Debut soñado para Sociedad Deportiva Aucas del equipo oriental el día de ayer en el marco de la Copa Libertadores Derrotó dos goles a uno al Flamengo con goles de Eric Castillo y Roberto Latuca Ordóñez Para el Flamengo descontó Mateus de Oliveira Me parece interesante que escuchemos uno de los relatos más sentidos de lo que fue el segundo gol de Sociedad Deportiva Aucas Esto cortesía de Match Deportes América, este Benjamín, esta primera vez, este equipo del pueblo, este equipo de ustedes Acabo de darnos la alegría más grande, la alegría más linda ante el linajudo Flamengo Campeón reinante, gracias, Aucas, gracias pueblo, gracias Aucas Aucas, Copa Libertadores de América Aucas 2 Flamengo 1 Vamos con otra noticia, esta no muy positiva Lastimosamente el día de ayer la selección sub-17 cayó Ante su similar de Uruguay por un marcador de dos goles a cero Esto complica las aspiraciones de la selección Ahora deberá, en el último partido contra Chile, que será este día viernes, ganar su partido En caso de perder, todavía podría alcanzarle, dependiendo el marcador Pero sobre todo que pase con el seleccionado uruguayo que debería perder contra Brasil De todas formas, para no depender de nadie, Ecuador necesita sumar los tres puntos Para ubicarse entre los tres primeros y así clasificar al hexágono al final Hablemos rápido de Barcelona Perdió 2-1 contra Cerro en el arranque de la Copa Libertadores Surgió un rumor de que se le había pedido la renuncia a Bustos O que Bustos ya había renunciado, como que Barcelona se quedó sin técnico Esto queda completamente desmentido Fabián Bustos sigue siendo entrenador de Barcelona Eso sí, se espera un cambio importante de actitud de todos quienes conforman el equipo Porque la imagen dejada en la Copa Libertadores y en lo que va de Liga Pro no convence a nadie Regresan los informativos, pero en esta modalidad, cortitos De todas formas, seguiremos subiendo short, además videos a TikTok Así que recuerden seguir esos perfiles acá, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Cerramos con fútbol internacional en la Copa del Rey El día de ayer se impuso 4 goles a 0 el Real Madrid Se mete en la final donde deberá medirse al club atlético Osasuna Frank Lampard fue presentado el día de hoy como nuevo estratega del Chelsea Si por lo menos hasta final de temporada se prevé que el cuadro londinense analice otro técnico Sonó Gallardo, sonó Luis Enrique, veremos qué pasa Recordemos además que Kendri Paez se pondría la camiseta de este club Y Messi rechazó una oferta de 400 millones por año del fútbol de Arabia Prioridad para el argentino continuar en el fútbol europeo Hasta aquí el video, nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!